...bueno pues hoy nos hemos venido a Valverde Enrique... ...a ver una industria que aunque parezca mentira... ...está en Valverde Enrique, ¿por qué? Porque Álvaro, Víctor y Pablo, que son los tres hermanos... ...que llevan este tema, pues son de aquí... ...y han querido potenciar un poco la industria de su tierra... ...estamos con Víctor, que hoy te ha tocado a ti... ...la parte de presentar un poquito tu empresa... ...sobre comerciar me toca esa labor... ...muy bien, oye, ¿qué años lleváis ya dedicados a este mundo? Pues nosotros llevamos 17 años en este sector... ...empezamos en el pueblo de Alao y bueno, hemos trabajado... ...y 17 años desde que empezamos un taller pequeño... ...luego vinimos para esta zona... ...una nave que tenía mi padre que hemos convertido en taller... ...pedazo nave, ¿eh?... ...bueno, pedazo nave... ...para lo que teníamos estaba muy, la verdad... ...puyamos puente grúa, se le da el suelo... ...se la ha isolado térmicamente... ...y bueno, aquí estamos y hicieron unas oficinas nuevas ahí... ...17 años trabajando aquí y bueno, que de momento pues bien... ...excelente, oye, dime cuál es vuestra actividad... ...porque cuando decimos aislamientos acústicos... ...nos lleva a engaño en muchas ocasiones... ...entonces, sí que es aislamiento acústico... ...pero tenéis una especificación clara, ¿no?... ...sí, nuestro elemento acústico es el elemento acústico industrial... ...¿vale?, en metal... ...todo se ha acabado en metal... ...pueden ser puertas, pueden ser paneles... ...pueden ser silenciadores... ...todo el tema que trata de elemento acústico en metal... ...para una sala de grabación, un auditorio, pues puertas... ...para una cabina de... ...para silenciamiento de una máquina... ...de acondicionado en una azotea, pues es panel acústico... ...en metal, entonces, básicamente eso... ...no hacemos nada de aislamiento acústico en seco... ...pues lo que sería el típico Pladur... ...porque bueno, hay gente que nos llama y nos dicen... ...tengo un problema con el vecino de arriba... ...con el vecino de abajo, una pared, un trasdosado... ...nosotros tenemos gente que conocemos que lo hace... ...les derivamos a ellos... ...pero nosotros no lo tocamos porque no somos... ...has dicho una cabina de grabación... ...que por ejemplo esta puerta es para una cabina de grabación... ...ahí estamos... ...es decir, de la cabina de grabación... ...vosotros lo que hacéis es lo que es la puerta... ...la puerta, que es una puerta... ...no es de seguridad, es una puerta de... ...es una puerta toda metálica, ¿vale?... ...con sustitución de la presión en este caso... ...hay distintos sitios de la presión, con sustitución de la madura... ...y bueno, es una puerta que bueno... ...que está certificada, ensayada, ¿vale?... ...tenemos unos ensayos... ...y bueno, es lo que el cliente pide... ...y este en caso pedían una puerta así... ...pues se hizo una puerta para... ...lo mismo estamos hablando de un estudio de grabación... ...que la puerta de una discoteca o de un pub... ...o de cualquier industria... ...y luego otra cosa que has dicho... ...que también me llama mucho la atención... ...esas maquinarias de aire acondicionado... ...o esas máquinas que producen ruido... ...y que hay que aislarlas... ...se haría una cabina completa... ...de cerramiento para aislar esa máquina... ...y que no salga el ruido... ...o no entre el ruido de fuera... ...como sería el caso de aquí... ...exactamente eso es... ...básicamente es... ...eh... ...en las máquinas de aire acondicionado... ...sobre que están en las azoteas... ...entonces el vecino está enfrente... ...el vecino le molesta... ...y por la ley de... ...de seguridad y higiene... ...y salud, perdón... ...eh... ...pues hay que aislar esa cabina... ...esa máquina, perdón... ...entonces se hace un cerramiento completo... ...puede ser cubierto o no cubierto... ...eso ya es a lo que digan... ...la ingeniería acústica... ...nosotros es importante... ...y lo decimos... ...no somos ingeniería acústica... ...sos un taller... ...que nuestro servicio es... ...damos servicio a las ingenierías acústicas... ...nuestros clientes... ...el 95% de clientes son... ...ingenieros acústicos... ...nosotros en el único momento... ...o sea... ...caso que vamos directamente... ...al cliente final... ...dijéramos así... ...es el tema de una puerta acústica... ...de las puertas... ...porque... ...voy a aportar un caso... ...un PAF que está haciendo de una forma... ...y siempre pues tiene que tener... ...unos ensayos... ...unos aislamientos... ...unas historias... ...que es la ingeniería... ...un ingeniero... ...supuestamente... ...o así debería ser... ...el que le haga el proyecto... ...y le pide una puerta acústica... ...¿vale?... ...entonces el cliente... ...el dueño del bar... ...el dueño de la discoteca... ...viene y me compra la puerta... ...y yo esa puerta... ...y yo esa puedo vender... ...previamente le he tenido que enviar... ...lógicamente... ...el precio y el presupuesto... ...el certificado de la puerta... ...el aislamiento acústico que tenga... ...es en función de las necesidades que tiene... ...es decir que su ingeniería lo haya pedido... ...yo esa puedo vender... ...porque estas son puertas certificadas... ...¿vale?... ...oye... ...este vemos que es el acabado... ...que vosotros dais a la puerta... ...pero este acabado no es como viene... ...la chapa de metal... ...la chapa viene en bruto... ...yo veo que aquí tenéis una... ...un marco similar a este que tenemos aquí... ...son diez puertas que van para la misma... ...para la misma obra... ...que esto ya está lacado... ...y ya está preparado para... ...para montar... ...sin problema... ...explícame el tema del lacado... ...¿esto todo lo hacéis aquí también vosotros?... ...todo, esto por ejemplo es un marco un poco especial... ...que el cliente pide así... ...pero bueno, por lo más general... ...todo se lacado... ...o sea, la chapa viene... ...puede ser... ...en este horno se puede lacar... ...todo tipo de materiales... ...es aluminio... ...chapa gamalizada... ...chapa... ...aquí tenemos unas muestras... ...eso es aluminio... ...eso es aluminio... ...perfite de aluminio... ...y esto es otro perfil de aluminio... ...lacado ya... ...distintos colores... ...la carta pues... ...esa es la carta... ...la carta que el cliente pide... ...bueno pues excelente... ...aquí tenemos una empresa... ...que la verdad que nos ha llamado mucho la atención... ...ya sabemos dónde podemos utilizar... ...eh... ...vamos solicitar nuestras puertas... ...para el cerramiento de cualquier tipo de... ...de elementos que necesite tener... ...pues una protección especial... ...ante todo tipo de ruidos... ...eh... ...víctor muchas gracias... ...Álvaro que está ahí en retaguardia... ...y Pablo que se nos ha escapado... ...pablo se escapó... ...muchas gracias por... ...por vuestro trabajo... ...bueno pues nos hemos querido acercar a... ...a ver a Agustín... ...Agustín es el responsable de la bodega... ...de Valmadrigal... ...estamos en Castrotierra... ...pero Castrotierra de Valmadrigal... ...porque hay otro Castrotierra muy conocido... ...unas romerías y demás... ...pero este es... ...el Castrotierra que está en la antigua carretera de Sagún... ...que se denominaba tú carretera... ...me parece que es Logroño-Vigo... ...Logroño-Vigo... ...bueno no tiene... ...Camino de Santiago... ...Camino de Santiago... ...pero no tiene ninguna pérdida... ...Agustín llevas con un proyecto... ...en el cual estás orgulloso... ...y nosotros hemos reconocido el vino que tú haces... ...llevas ya un montón de tiempo dedicado al mundo del vino... ...pero como bodega de Valmadrigal... ...cuánto tiempo llevas... ...como bodega... ...estructura nuestra... ...como 16-17 años... ...y en 17 años... ...y en 17 años te has posicionado perfectamente bien... ...porque yo estábamos comentando que hace ya más de 10 años nos conocimos... ...ya tenías un vino impresionante... ...yo creo que es este... ...y que sigue siendo tu bandera de... ...y tu imagen ¿no?... ...el Prieto Picudo, el Rosado... ...el clásico de toda la vida que has conseguido... ...su punto perfecto... ...pues sí, intentamos... ...así es como hace 17 años comenzó esta aventura... ...con un rosado, con un blanco y un tinto... ...y a partir de ahí... ...sí, bueno, ahora tenemos un abanico de variedad... ...de gama de vinos... ...que lo mismo estamos en vinos de Edeo... ...y también estamos en vinos de Edeo... ...en Castilla y León... ...sí, sí, sí... ...oye, este ha sido la bandera... ...y que sigue siendo tu vino Presencia... ...¿cuál sería el otro vino que tú... ...pondrías también como cabecera de... ...bueno, pues tendríamos el albarín... ...basta que sea la variedad autóctona de aquí nuestra de León... ...y después tenemos uno que es... ...un semidulce que no está cogido en la de Edeo... ...por si no lo permiten... ...pero bueno, también está bastante... ...un semidulce blanco... ...sí, de albarín, sí... ...ajá, qué bueno, qué bueno... ...y luego también tienes algo de reserva o algo de crianza... ...reserva, reserva, saldrá estas navidades o en reserva... ...hay que tenerlo en cuenta... ...porque viendo cómo es el joven... ...el reserva tiene que ser algo espectacular... ...sí, vamos a ver si el mercado lo acepta... ...sí, y luego tienes también crianzas... ...sí, tenemos un crianza... ...un joven con cuatro meses de barrica... ...y después tenemos el joven... ...estos dos me dices que estaban dentro de la de Edeo... ...sí, luego tienes las otras variedades... ...que están fuera de la de Edeo... ...pero que también están a disposición... ...sí, y todo esto lo podemos encontrar... ...yo creo que en León, en cualquier sitio... ...y aquí en Castro Tierra... ...pues tú tienes... ...tu punto de venta, tu bodega... ...pero también tienes... ...donde estamos ahora, que es un bar-restaurante... ...sí, bueno, dentro del complejo de la bodega... ...tenemos cafetería abajo, como vistes... ...y arriba tenemos un pequeño comedor... ...con cocina, para la gente que anda por aquí... ...trabajando, y eso, que tengan un sitio... ...donde venir a comer... ...y a visitar la bodega. Sí, sí, oye, la verdad es que sorprende... ...porque yo te digo, ¿qué horario tienes? Y me dices, no, no, yo estoy abierto... ...de lunes a domingo. Sí. Quiere decir que tanto el bar-restaurante... ...como la bodega, yo estoy... ...puedo venir en cualquier momento... ...a reponer, a comprar... ...a comprar algún estuche para regalar... ...todo a disposición. Desde lunes a domingo. Desde lunes a domingo. A las nueve de la mañana ya estáis funcionando aquí. Efectivamente. Y aquí podemos venir a tomar el desayuno... ...podemos venir a tomar el vino de mediodía... ...con unas tapas, siempre la cocina funcionando. Sí, siempre. ¿Qué puedo venir aquí a picar? Bueno, pues tienes raciones de rabas, raciones de pulpo... ...raciones de mollejas, raciones de... ...tenemos varias, o sea... ...todos productos de la zona. Todos productos de la zona. De esta zona. Y luego siempre me gusta preguntar... ...aquí en el comedor tenemos un menú del día... ...de lunes a domingo también. Es decir, que no podemos decir... ...oye, es que la carta es cara. No, aquí tenemos un menú para poder elegir... ...de dos, tres primeros, dos, tres segundos. Efectivamente. Y sin problema. Pero, ¿qué es lo que no me puedo perder de probar aquí? Yo creo que un buen lechazo asado. Un lechazo asado. Sí. Sería conveniente hacerlo por encargo, ¿no? Efectivamente, claro. Yo creo que estamos en un sitio excelente... ...para venir a disfrutar de una buena comida... ...de un buen reposo... ...unas vistas magníficas desde aquí arriba... ...y, lógicamente, para poder venir y comprar... ...tos vinos y disfrutarlos en casa con los amigos... ...o para hacer un buen regalo. Porque aquí tenéis un montón de estuches. Sí, tenemos el clásico... ...y después tenemos estuches de madera... ...de una botella, de tres botellas... ...y la gente, pues, depende para qué regalo sea... ...así lo llevan. Oye, pues, ha sido un placer, Agustín... ...venir a tu casa. Ya hemos coincidido en varias ocasiones en León... ...pero aquí me parece que es como lo del vino. Se está mucho mejor. Hombre, claro. Agustín, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues, estamos en el centro de la Ciana. Estamos en Villablino y estamos en un albergue turístico. Estamos en el albergue turístico Giner de los Ríos... ...en plena calle Sierra Pambley... ...que es la que da el nombre también, pues, un poquito... ...a todo esto que es parte de la Fundación Sierra Pambley. Estamos con Roberto. Roberto, ¿qué llevas aquí desde que esto se puso en marcha? Te has hecho cargo y aquí has creado esto un poco... ...imagen y semejanza de tus ideas, ¿no? De tu profesión. Pues, pues, sí. De tu profesión. Empezamos hace diez años... ...y, bueno, fue un proyecto que se inició de cero prácticamente... ...y, bueno, pues, hemos ido dándole forma... ...y aplicando un poco nuestra filosofía... ...y, al final, pues, hemos llegado a donde estamos, ¿no? ¿Cómo está conformado este? Pues, esto es un albergue turístico superior... ...y nosotros, principalmente, tenemos dos tipos de alojamiento... ...uno que son habitaciones dobles... ...tipo residencia o hotel o, bueno, como lo queramos indicar... ...esto son habitaciones con dos camas, con baño... ...y, y luego tenemos otra línea de habitaciones... ...que, que es más propiamente dicho de albergue... ...que, todas ellas tienen literas... ...puedes encontrar habitaciones desde cuatro plazas... ...hasta doce o catorce plazas... ...eh, también tienen su baño o dos baños en su interior... ...con su armario, mesitas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es, 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 es... Sí, un poco más el concepto albergue. Este albergue, ¿cómo lo podemos utilizar? El público en general, colectivos, tanto colegios, grupos deportivos... ...¿cómo se puede utilizar esto? Sí, pues, pues puede utilizarse desde un cliente particular... ...que simplemente pueda demandar una noche, una habitación individual... ...hasta un cliente que quiera varias noches... ...en régimen de alojamiento, desayuno, media pensión, pensión completa... ...abarcamos un poco todos los servicios... ...o, o, o, también, pues, tenemos mucho cliente de grupo... ...en donde podemos organizar, pues, desde un campamento... ...hasta un programa deportivo, hasta algún tipo de conferencia... ...o de, o de cursos, o, bueno, diferentes posibilidades, ¿no? Damos desde un servicio de la simple noche... ...hasta estancias de varios días o semanas en pensión completa. Eso es la, la, la venta del albergue, por llamarlo así... ...pero luego vosotros también hacéis actividades propias... ...para captar clientes, ¿no? Actividades personalizadas desde el albergue. Sí, podemos dar únicamente el servicio de alojamiento... ...al cliente que nos demanda únicamente esto... ...o podemos crear un producto que sea un poquito más que el alojamiento. Trabajamos las semanas blancas, por ejemplo, donde nosotros organizamos... ...y coordinamos, gestionamos un poco toda la actividad, ¿no? Desde transportes hasta clases de esquí, alquiler de material, etcétera, ¿no? O diferentes programas deportivos de fútbol, de baloncesto, de patinaje en línea... ...que aquí además estamos en una zona, en una tierra de la Chamascada... ...que es mundial de patina en línea, pero un poco, un poco lo que se nos solicite. Y luego ya llegamos a la parte de lo que es el restaurante. ¿El alojado tiene la posibilidad de alojamiento y desayuno... ...o tiene la posibilidad también de pensión completa, más que pensión completa... ...media pensión, me comentabas tú antes, ¿no? Sí, nosotros el servicio lo ofrecemos de pensión completa si el cliente lo quiere... ...o lo requiere o lo necesita, pero sí es cierto que las personas que suelen venir a alojarse... ...en régimen de media pensión o pensión completa suelen venir a hacer algún tipo de actividad... ...o bien de montaña o bien de nieve o alguna otra cosa, ¿no? Entonces en mediodía suelen estar haciendo algo que no les permite venir a comer a la instalación. Normalmente suelen tener media pensión con cena, es lo que se suele demandar en zonas un poco como la nuestra. Y luego hay otro apartado súper interesante que a mí me parece maravilloso... ...sobre todo el entorno y por las instalaciones, que es ofrecer esto para lo que son celebraciones... ...es decir, desde una boda a cualquier otra actividad que se puede aquí formar un espectáculo total, ¿no? Sí, porque el tema de las bodas la verdad es que es un sitio muy agradable... ...porque disponemos de un jardín que está como en un entorno muy especial... ...y aquí podemos hacer pues lo que es todo el tema de cócteles, de aperitivos para las bodas y demás, ¿no? Luego hacemos lo que es la comida principal en el salón, luego montamos una zona para lo que es el momento fiesta, discoteca, etc. Y aparte de eso, como tienen también el alojamiento, lo que hacemos es un servicio pues eso, muy fácil para el cliente... ...que se puede quedar aquí pues el fin de semana si le apetece o incluso hay bodas que se quedan más de dos noches... ...y pues aquí organizamos un evento un poco personalizado en función de sus gustos, de lo que quieran o de lo que les apetezca. Roberto, ¿y ahora en el verano vais a hacer algo especial en este magnífico jardín? Pues este verano vamos a partir del día 9 de julio, perdona, hasta el día 9 de julio... ...y luego a partir del día 10, 11 de agosto, hasta final del mes de agosto, vamos a hacer uso de la terraza en el jardín... ...vamos a poner un servicio de restaurante para comidas y cenas y además pues la gente también podrá disfrutar de un espacio para tomarse una cerveza... ...o un vino, un vermouth o lo que le apetezca. ¿Así abierto con algún tipo de carpa? Va a estar cubierto, la parte del techo va a estar cubierto con una jaima y bueno y alrededor de esa jaima pues se pondrá un poco... ...dentro tendremos unas mesas para comer y luego pues alrededor pondremos otra zona un poco más informal para quien quiera picarse algo con una cerveza o un vino. Esto al final va a ser el espectáculo de la zona porque bueno tal como lo estás describiendo llama la atención extraordinariamente. Roberto, muchas gracias. A vosotros. Bueno pues aquí estamos con Geli, estamos en el mesón y también Casa Rural Resti, en Pandorado. Sí, efectivamente. Resti que en Pandorado está ya desde hace muchos años, ¿no? Treinta y tantos años. Pues sí, treinta y tres años. ¿Cómo pasa el tiempo? Primero empezamos en frente, en el edificio de enfrente y este lo hicimos nosotros y aquí peleando. Ya lleváis aquí un montón de tiempo, de zona conocidos, en Pandorado, no tiene pérdida en medio de la carretera, estáis ahí. Sí, todo el mundo nos conoce, la verdad. Un buen aparcamiento. Aquí estaba yo comentando antes con Resti que aquí estáis abiertos de miércoles a domingo. Yo antes estaba conversando con Resti porque teníamos a Geli en la cocina, eres el alma de esa cocina y le comentaba, ¿qué es lo que no me puedo perder yo si vengo aquí a Resti, al restaurante? ¿Qué es lo que no puedo perderme de comer? Pues tenemos una carta muy amplia y la verdad es que aquí es todo casero, no es nada congelado, todo es casero. Bueno, pues de cuchara tenemos muchos platos, hacemos cocido, en esta época sí me lo encargan, pero si no, en el invierno hacemos cocido. Me estaba comentando Resti que en el verano hay una cantidad de encargos de cocido impresionante, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Pues hay cocido, hay sopa de cocido, hay garbanzos con callos, alubias con almejas que también gustan muchísimo y trabajamos también la caza porque gusta mucho. Hago alubias con jabalí, patatas con ciervo, con venado. Que normalmente lo tenéis todo el año. Sí, normalmente lo tenemos todo el año, eso lo tenemos todo el año. Después también la amplia gama de raciones que también como entrantes la gente le gusta muchísimo. La famosa ensaladilla rusa que tenemos, gusta muchísimo, la gente se la lleva para casa por algo será. Y me comenta que tenéis unas croquetas de jabón impresionantes, ¿no? Sí, también. La gente la croqueta es algo que lo tiene muy en cuenta. Sí, sí, trabajamos los calamares que son frescos, nada fritos, hay picadillo, hay callos que los llevo haciendo 33 años y están, la gente dice que están muy buenos. O sea, los hago todas las semanas, o sea, será por algo. Sí, pero yo quiero... El pulpo aquí está muy bueno. Me ha dicho él tres platos que ustedes, si no los conocen aquí, no se los pueden perder. Uno es el pulpo que acabas de comentar. Las mollejas también están muy ricas. Pero me dice que el cabrito al horno es algo súper especial. Estaba con los primeros platos, con los segundos el cabrito. Pero hay que recordárselo a la gente. El cabrito aquí al horno está muy rico, lo aso en... Bueno, los hornos aquí los tengo de gas, pero lo aso en barro y le da un toque y un sabor que está muy rico. Y esas manitas muy especiales. Bueno, pues eso ya llevo, pues las manitas llevaré haciéndolas, pues 30 años sí que llevo haciéndolas con langostinos y berberechos. Es un día que alguien me lo comentó, que lo había comido en algún sitio. Digo, bueno, pues voy a probar, voy a hacerlo del estilo de los callos y tal. Y la verdad es que es formidable y gustan muchísimo. Y bueno, después está el rabo de ternera que está muy rico, la lengua de ternera estofada. Y después tenemos plancha, chuletillas que son de lechazo, chuleta y filete de ternera. Trabajamos también el filete de venado porque gusta mucho también a la plancha, que le hago un adobo un poco especial y también gusta. Sí, las carnes de caza que lógicamente... Que tienen que estar adobadas, efectivamente. Oye, y dentro de esa gama enorme de vinos que tenéis, aquí RST me ha sacado este, que es un vino de Peláez impresionante también. Pues sí, a este señor le llevamos cogiendo el vino, ya se lo cogía mi suegro de aquel lado que tuvo algo de bar antes de empezar nosotros, hay unos años. Y ya a su padre, a su abuelo le cogían el vino y seguimos con la tradición de cogerle el vino. Y es un vino que ha introducido hace poco más de un año y está riquísimo. Está magnífico. Es un clarete que parece tinto y es un clarete, está muy rico. Bueno, pues hemos dicho desde el principio que es restaurante y casa rural, con lo cual tenemos que decirles simplemente que tienen tres casas. Sí, tres casas rurales, sí. La otra es que está allá al fondo del pueblo. Son tres casas rurales de alojamiento, de alquiler completo, que tenéis en una cinco plazas, en cuatro habitaciones, y las otras dos con cuatro plazas. Sí, aquella es una casa antigua que vivíamos nosotros antes y demás. Y la habéis adaptado. Sí, efectivamente. Y esta otra que son dos casas iguales, que son dos habitaciones y cuatro plazas. Dos habitaciones dobles, un salón cocina grande y un baño. ¿Durante todo el año dispuestas al público que quiera? Sí, durante todo el año. ¿Dos noches mínimo de alquiler? Sí. Bueno, pues tenemos el completo. Si queremos quedarnos a descansar aquí, perfecto. Pues también se puede. Y si queremos venir solamente a disfrutar de una muy buena comida, de unos muy buenos vinos, Resti es nuestro punto de referencia en Pandorado. Vale. Geli, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Y nos has abierto el apetito y ahí nos quedamos ahora. Y nada más. Muchas gracias. Porque a la gente, pues nada, esperarles que sigan viniendo porque siguen viniendo. Esto es una tradición. Como yo digo, la mejor publicidad es el boca a boca. Sí, señor. Bien. ¿A qué les esperamos a ustedes? Vanessa, quiero que te quites el chip de trabajo y pásate al tema de compras. Uy. Hoy vamos de shopping. Ya estoy. Ya estás de compras. Mira, Rosetta Woman, estamos en el número 2 de la calle Lope de Vega y esta tienda es de Luisa. Luisa lleva veintitantos años. Estuvo en ese mamés dedicándose un poquito al mundo de la costura, de la ropa y demás. Pero como hace mucha venta, mucha reparación a tiendas de aquí del centro, dijo, voy a arrimar la tienda al centro. Y ha montado en Lope de Vega ya hace tres años esta tienda. Pues vámonos. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí y que puedas utilizar. Hola, Luisa. Luisa, muy buenas. Buenas. Venimos a afiscar un poquito tu tienda. Le estoy enseñando a Vanessa lo que hay por aquí, ¿vale? De acuerdo. Mira, todo esto es una tienda que poco te puedo contar a ti, que vienes ya con la mente de compra. Yo ya estoy viendo colores de moda de esta temporada, ¿eh? Por lo que veo ya hemos hecho cambio de temporada y en esta tienda ya es verano. Oye, además aquí tienes ropa de jovencita, ropa de mamá y ropa de abuela también. Abuela moderna, ¿eh? Nada de abuela clásica. Con tallas desde la 38 hasta la 52 a elegir lo que quieras. Se lleva mucho el tema de vestido largo, ¿a que sí? Se lleva mucho y yo de moda entiendo lo justo. Pues yo solo entiendo que este me encanta. ¿Tema ibicenco? A ver, claro. Esto sabes lo que supone salir arreglada desde primera hora de la mañana y le cambias el calzado y sigues arreglada por la noche. Por supuesto que sí. Te cuento secretos. Es decir, un vestido que te vale para estar en la oficina, estar en el trabajo por la mañana y luego por la tarde continuar la historia. Me encanta este. ¿Has visto los cuadros de Vichy? Que se llevan tanto este año. Que se llevan mucho. Mira este vestido que tenemos aquí en el escaparate. Una cocada. También veo complementos. Complementos interesantes. Bolsos, pañuelos, yo creo que un montón de cosas aquí. Y hay bisutería, con lo que me gusta a mí. Fernando, ¿qué opinas? Muy chula, muy chula y además un poquito entallada. ¿Sabes lo que estoy viendo? Es que aquí puedo comprar yo y esto a mi madre le chica también. Para que sacamos un dos por uno. Sí señor. Me encanta. Mira esta pata de gallo. Chula, chula. Pues lo mismo. ¿A que entiendo yo de tipos de dibujo? Sí, has hecho los deberes, Fernando. Sí señor, sí señor. Y esto rafía en toda regla. Para los complementos que se llevan muchísimo en verano. Mira donde hay complementos aquí a troche y moche. Mira lo que tenemos ahí. Bisutería que te gusta. Pañuelos. Mira que cintos. Trenzados. Hay un montón de cosas. Y esto que tengo aquí escondido, quiero que no sepas lo que hay. Te dejas lo mejor para el final. Esta es la parte, por llamarlo así un poquito, la rebaja, el oulet, prendas que han quedado sueltas de talla y las pone para este lado y las pone a unos precios entre 15 y 20 euros. Tú fíjate lo que tienes. Todo de moda, todo de temporada. Mira que juego de pantalón, con la lusa. Esto es oportunidad y encima es de temporada. Porque esto es de verano. Eso es lo que tenemos que tener. No tenemos que esperar a que lleguen las rebajas para tenerlo ya rebajado. O no nos cuelan a un precio inferior lo que le sobró en invierno. Exactamente, de la otra temporada. Porque todo esto es prenda fresca con unas telas súper vaporosas. Oye, yo veo que Luisa está liada con arreglos, entonces aquí además hacen arreglos. Aquí hacen arreglos, pero no solamente de las ropas que ellos venden, sino si tú tienes en casa una blusa, una chaqueta, un pantalón que tengas que ajustar, recoger, alargar. Vienes a Luisa y Luisa en un momento se pone ahí en plan costurera. Pues sabes de cuántos apuros me sacas a mí con esto. Me alegro. Además veo que él les explica con un libro abierto y te la voy a entregar todo. Oye, que yo soy del sector, ¿eh? Que yo fui del sector este. Y me ha pasado todo. En la otra vida. Oye, estupendo. Este es una recogida de bajos, que es un problema grave. Que decimos, oye, cómo me gusta este vestido, pero qué mal me encuentro con él si le pongo un cinto. Eso ya se lleva de poner un cinto y subirlo para arriba, que no. No, y yo, ¿sabes lo que me pasa? Que muchas veces me canso de darle la vuelta al pantalón y digo, pues toca cortar. Sí. Y eso ya te empieza a complicar la cabeza y dices, pum, eso para Luisa. Hombre, claro, yo la aguja... La aguja lo justo. Mira, a mí salir de compra se me da muy bien, pero la aguja y el coseto... Claro. Y uno de los problemas que tenemos cuando salimos de compra es eso. Es decir, oye, me queda bien, pero fíjate qué larga me queda la manga. Si me la pudieran recoger un poquito... Solución. Perfecta. Pues aquí encuentro la solución para todo. Puedo comprar yo. Puedo comprar mi hermana, mi madre. Son productos de temporada. Tenemos precios adaptados dentro de la temporada. Complementos, bisutería y arreglos. Yo me quedo aquí. Complemento total Rosetta Woman en Lope de Vega número 2. Venir a conocerla.